Gracias Granada por todos los días del sol Gracias Granada por las tormentas Gracias Granada eres la leche mi amor Mi vida he visto muchas ciudades bonitas todavía Todavía eres mi favorita Gracias Granada no podría dejarte Gracias Granada te dejé mi corazón Gracias Granada que chulo eres Que va y voy a volver muy pronto sin duda Por ahora hasta luego Granada Granada por las tormentas